Está todo enterito, acá tenés, acá atrás tengo los asientos, estos los podés hacer tapizar y quedan nuevos, quedan nuevos estos cuando los tapizan, pues yo vi un Ditela que lo hicieron tapizar y quedan nuevos, cubiertas todavía te tiran, tiene dibujo, y después acá, tiene la manija de capó, yo la estacioné acá, porque tiene, no ves que abre todo, abre todo, abre. Está con sol duda esa puerta, a ver ahí, a ver ahí jefe, no, no, no la tiene, está con seguro, a ver, no, mirá las gavetas, las baguetas, esto original, original de 63, las tazas, para que voy, que esperamos que nada, el capó así ve donde va el motor, tíreme ahí, tíreme el capó, yo le abro, a ver, a ver, acá no ves que está, esta manijita, está, le tira esta, ahí está, y abre el capó, si, está lindo, a ver permiso, acá tiene, tengo que sacarlo, tengo que sacarlo cuando pueda, un sistema, un sistema muy seguro para no, a ver, ahí está, lo ves, acá le pones el motor y, caja grande, esa caja, no zumba nada, tiene foquito, claro, vos abrí el capó y prende el foquito, lo prendes de adentro, está todo lindo, está muy lindo, no se va a arrepentir, está completito, si, está completito, no, si, está poniéndole motor a los papeles, los papeles, tendrías que buscar, no, no, si, tengo todo, no, si, quiero estar bien, sí, está consolidado, vamos a ver, vamos a ver, JP, deprúnos, comp run, empate embate en entregar si es eseayer, pime 0 u